Vamos a volver hasta la redacción de Informativos 13 para hablar de otro problema que como tal lo están señalando Elena a algunos colegios. El problema del comportamiento de la imitación de algunos niños, de algunos niños pequeños, incluso de antes de la ESO, de la serie que más está triunfando ahora mismo en Netflix. Los Juegos del Calamar. Sí, como dices, hay preocupación en algunos colegios y temor ante la repercusión de esta serie tras ver ciertos comportamientos en el recreo que imitan a los que aparecen en ella. Por eso los docentes piden a los padres que no dejen ver la serie a sus hijos porque alertan de que no es para niños a pesar de su éxito. Es más, insisten en que los valores e imágenes que transmite pueden tener efectos peligrosos sobre los alumnos en las etapas de infantil y primaria. Algunos centros educativos han enviado circulares advirtiendo de la violencia y otros incluso han prohibido que los menores se disfracen de cara a las celebraciones de Halloween como los protagonistas de la serie. Gracias, Selena. Jordi Rollo es director clínico de Amalgama 7. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra invitación. ¿Han visto ya casos de este tipo de imitaciones peligrosas de una serie tan violenta? Pues sí. Fijaros que en el juego del calamar en realidad la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es tan atractiva para los niños? ¿Por qué es? Y fijaros, tiene muchas cosas que lo explican. Por ejemplo, salen chucherías, salen juguetes, salen colores muy vivos, el rosa, el azul, salen canciones, salen vestuarios, disfraces. Sale todo un movimiento de juegos que son fáciles de extrapolar en las horas de patio. Cuando nosotros éramos críos jugábamos pues al escondite. En realidad no es muy diferente el juego del calamar que al escondite. Pero sí que son las consecuencias. Por ejemplo, quien fracasa y quien pierde, porque hay unos atacantes y unos defensores, pues a este se le puede dar algún golpe o se le puede moler a palos. Entonces hay una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Esta serie coreana que está haciendo Netflix, como sabemos todos, pues bueno, su guión son 566 personas de todas las clases sociales que tienen algo en común y necesidades económicas. Y por conseguir un premio que calculado en euros serían 33 millones de euros, pues son capaces de matar y de morir. Son capaces de robar, de sufragar, de violar. Y nos podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué valores genera esta serie? Pues los contravalores están claros. ¿Pero los valores? ¿Hay algún valor positivo que se pueda extraer? Pues mira, yo me la he mirado toda porque por temas profesionales tengo que hacerlo. Y tendría que decirte que buscando, buscando mucho, podríamos decir, pues que hay una cierta fidelidad entre unos ciertos componentes que llegan a ciertos acuerdos. Pero, perdón, estos eran los acuerdos de la mafia de toda la vida, eran los valores de la mafia. Por lo tanto, yo no sé qué decirte en cuanto a positivo. No hay ninguno positivo. Jordi, este tema es una polémica que vuelve de vez en cuando, cada X tiempo siempre vuelve sobre la mesa. Y desde el género audiovisual muchas veces se quejan incluso de que se les culpa a ellos de esas conductas infantiles. Bueno, hay una cosa que dices que me parece muy interesante. El primer colegio en España que hizo una circular fue el de Teresa Calcuta de San Sebastián de los Reyes. Y a partir de ahí muchos colegios de España han hecho circulares también en la Gran Bretaña, también en Francia, etc. La primera pregunta es, ¿esta serie está pensada o en todo caso se avisa que es para mayores de 16 años? Cuando tantas escuelas tienen que hacer circulares a las familias, la primera pregunta es, ¿cómo es que niños de 7, 8, 9, 10, 11 años, tantos niños ven esta serie? Y, perdón, que no diga así, ¿dónde están las madres? ¿Dónde están los padres? Perdón porque no quiero culpabilizar a nadie, pero yo pienso que las madres y los padres tendríamos también que hacer algunas cosas. Pues un control parental, claro que sí. Bloquear los contenidos que deseamos que no sean vistos, pues claro que sí. Quizá generar valores solidarios y valores sociales, pues también. Y permitirme una cosa, si finalmente se tiene que ver esta serie, ¿por qué no la vemos en familia y cuando acaba el capítulo podemos distinguir entre lo que es realidad y lo que es ficción? Porque los niños no distinguen lo que es realidad y lo que es ficción tan fácilmente. Y claro, hemos visto cosas interesantes, por ejemplo en Indianápolis, la universidad, se ha hecho un estudio ahora muy interesante, 28 chicos y chicas que habían sido expuestos a juegos de violencia y juegos online y también a la serie. Pues se ha hecho pruebas de resonancia magnética en tres dimensiones para ver esto cómo afectaba. Y hemos podido ver que en el córtex cerebral, que es donde se gestionan las emociones, hemos podido ver una cosa interesante. A más exposición de violencia, menos empatía. Que esto en el fondo lo sabíamos, porque en los juicios de Nuremberg, en todo el tema del nazismo, fijaros, que lo que decían todos los guardias es, hombre, a mí me mandaban hacerlo y yo lo hacía. Por lo tanto, como más violencia, menos empatía, menos sensibilidad. Hombre, tendríamos que reflexionar sobre esto. ¿Queremos cada vez unos niños y unas niñas más sensibles o más insensibles? De hecho, eso explica muchas cosas. Por eso, precisamente, le pido un consejo rápido para esas familias de niños de 11, 12, 13 años, que dicen, quiero ver la serie porque en mi clase la ve todo el mundo. Y la familia, que sí que es responsable, que sí que es consciente de esos riesgos, dice, no la puedes ver. ¿Cómo se afronta con los niños? ¿Cómo se debería afrontar con los niños esa conversación? Pues con un no, bonito, cariñoso y rotundo. Yo creo que de un consejo para los padres me atrevo a darlo. No perdamos la verticalidad. Porque si situamos a las familias todos en horizontalidad, creo que lo que estamos haciendo es un error. No tenemos que pretender ser los amigos de nuestros hijos. Tenemos que ser sus madres y sus padres. Los hijos ya tienen amigos. Lo que necesitan son madres y padres que digan no. Pues quedémonos con ese consejo. Gracias, Jordi Rollo, que es director clínico de Amalgama 7. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos con la línea editorial de esta jornada de miércoles en la que se abordan los acuerdos.